Hola amigos de Bolivia, tengan una cordial bienvenida a Ajayu, un programa dedicado a la revisión de la historia de nuestro país, Bolivia. Comencemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 3 millones de pesos y la manufactura 3,9 millones en 1846. Esa población indígena sin embargo permanecía totalmente analfabeta y en su mayoría ajena a la lengua castellana. Si bien se estaba produciendo algunos cambios en el mundo rural, Bolivia se encontraba durante el primer cuarto de siglo de su existencia en la insólita posición de déficit permanente en su balanza comercial. Estas perspectivas probablemente se consolidaron en la caída de Bolivian y el comienzo del periodo más caótico de gobierno caudillista que duró desde 1848 hasta 1880. Paradójicamente esta etapa de máxima turbulencia política resultaría ser también de expansión de la economía boliviana.